Está aquí creo, ¿no? Sí, está aquí. Vale, hay que poner el número 2781 me parece. 1781 exactamente. Entramos. Y ahora esto tenemos que girarlo. Tiene que estar uno a la derecha, dos a la izquierda y un último a la derecha. Vamos a la palanquita. Y perfecto. Vale, ahora se ha ido el agua. Tenemos que darle a aquella otra palanquita también. ¿O no? A ver, porque esto último no sé si... Creo que sí, que habría que darle a esta palanca para bajar, claro. Eso es lo que queremos, ¿no? Es que ya me acuerdo muy bien. Vale, de aquí tenemos que... ...investigar un poquito más. Mira, aquí tenéis el... ...proyector hecho mierda. Hay que volver a levantarlo. Para ello cogemos del armario este... ...esta botella y no la llevamos. No te preocupes. No te preocupes. No necesitas estas para progresar esta noche, porque son una tarea opcional. Pero debemos al menos dar a esta una una. La, 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 la... ...a ver dónde era. Es que no lo cuero muy bien. A ver si voy recortando. Esta era por aquí. Aquí. Vale, la dejamos aquí. Prensamos. Se me va a tomar por culo. Y cogemos los cascos. Cogemos el casco de la botella. Nos vamos aquí. Oh, espero que eso no fuera importante. Y rajamos. Para que se abra la puerta. Continuamos. Mismo procedimiento. Rajamos. Con el casco de la botella. Y aquí encontramos este libro. Que intercambiamos. Por el casco de la botella. Tan solo tenemos que volver sobre nuestros pasos. Depositarlo. Eh... Al lado de donde estaba el proyector. Y automáticamente el proyector se reparará. Cobrará vida. Y tendremos uno de veinte. Tal que así. Dejamos el libro. Y el proyector ha vuelto a la vida. Místicamente. Veinte. Ahora empieza a funcionar. Ahí está. Y con esto tendríamos uno de veinte. Y creo que el último y el único que está aquí. Porque nos cierran. Si cogemos esto. Bueno, esto no sé si se puede coger. O esperamos a que termine. No sé si hay una diferencia directa. Y si así. No sé si hay una diferencia directa. No sé si hay una ayuda en las próximas sesiones. A ver. Proyecto restaurado. Y ya está. Eso sería todo. De este primer proyecto restaurado. De este primer proyecto restaurado. Mira. Podemos salir por aquí. Por la parte de atrás. Se nos ha abierto la puerta. Continuamos con Eder One. Vamos con el segundo proyector. Estamos en Pinkwell Harbor. Entramos en esta tienda. A World Workshop. Al entrar y cerrar. Bueno. Si aquella puerta debe estar cerrada. Claro. Lo que pasa es que se ha estado aquí. Esta puerta estaría cerrada. Nosotros. Esta no la encontraríamos abierta. Cerraríamos. Y esta se abriría automáticamente. Vale. Abrimos este cajón. Quitaríamos la madera que ya tengo depositada en algún lado de la tienda. La he soltado por ahí. Creo que está ahí enfrente. Ese cajón lo quitaríamos para coger la pieza. Y ponerla en el lugar que falta. Aquí se apunta, eh. Me cuesta apuntar. Vale. Luego esta combinación será 0, 4, 2, 7. Pero de eso no encargaremos más adelante. Cogemos el martillo que lo encontraremos generalmente en la mesa. En esta mesa. Y la combinación es 1, 2, 3, 3. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Y no sé por qué no me salta. Me debería de saltar automáticamente y no sé por qué no me salta. Es que es esa combinación. es que la he hecho ya no sé cuántas veces y sé que es así. Ahora Ahora parece que se ha querido hacerla Se ha levantado ahora Misteriosamente A veces falla, pero bueno, aquí tenéis El segundo Proyector Y es que juro que es 1, 2, 3, 3 1, 2, 1, 3 Lo que no sé si los ritmos Son más o menos Aletargados Con más o menos proyección, pero es eso Es 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3 O sea Como digo, era Izquierda, centro, derecha, derecha Izquierda, centro, izquierda, derecha Con más o menos ritmo Habéis visto que he estado probando un rato Hasta que ha salido No sé por qué no ha salido la primera, pero bueno Este sería el segundo Proyector De la colección Y nos hace guardar Continuamos en The Derwan Estamos un poquito más lejos Aquí en la herrería Y En esta ocasión tenemos que Entrar dentro Y proseguir en este lugar Para el Siguiente Proyector ¿Vale? Tenemos que hacer varias cosillas Coger la gálvula Por ejemplo Y sustituirla Ahora nos unimos para acá Y giramos Un poquito esta manivela Para que baje el carrete A ver si apuntamos bien Que esto del puntero Tiene saqueo A ver, nos acercamos un poquito Ahí, ahí Pues le vamos dando Cariño A la manivela No, bueno Tiene que bajar del todo No tiene que bajar del todo Tiene que... Vale La he fastidiado Porque la he vuelto a subir Una... Creo que son Tres movimientos Vale A esa altura Está de putísima madre Está perfecto Nos metemos en la zona De las calderas Para poner la válvula Y... Que se genere fuego ¿Veis? Ahora al pulsar Este... Este contacto La... La ancla caerá Vamos Por puro ancla Ahora tenemos que subir arriba Antes de tirarnos Para coger unos cables sueltos Que nos van a servir Para volver a cerrar el circuito Que hace contacto ¿Vale? Entonces tenemos que subir Creo que estaban por aquí Ahí están Los cables Nos vamos Para abajo Los ponemos aquí Y... Ahora sí Podremos Dar la corriente Para levantar al... Tercer proyector Que al pulsarle Pues... Aquí tenéis Tercer proyector Como en los otros Anteriores Todo paso a paso Lo único que en el anterior Ya digo De la combinación Tiene que ser esa 1, 2, 3, 3 1, 2, 1, 3 Estoy completamente seguro Si no Si no Pues entráis Salís Probáis Tocáis Lo hacéis con un ritmo más O menos lento Pero tiene que ser más o menos eso Seguimos con la búsqueda De los otros dos proyectores restantes Para el trofeo de los 5 Hasta ahora Continuamos con the other one Ya hemos cogido este tercer proyector Y ahora Seguimos en la misma ubicación Giramos La puerta La llave Subimos Por arriba Nos venimos Por aquí Eso estará cerrado Pero yo lo tengo abierto Todo Y aquí escribimos A ver Que lo tengo Por aquí J. J. D Un espacio Se pueden hacer minúsculas Pues será con mayúsculas Digo yo Taylor No, que pasa que A ver Taylor Abrimos A ver 1513 Es el que tiene que ir Mil Quinientos Vale Y nos falta Una piececita Que está Si no me equivoco Que lo mismo Me equivoco Pero vamos a Echarle un ojo Creo que está por aquí Tenemos un ribbon Ah, mira Aquí está Cogemos la De esta El lazo Ya digo Que lo haré En otro vídeo Si es necesario Para los trofeos Y no Pasando Que ya habéis visto Varios Volvemos Y al poner aquí 1513 Me imagino Que Resucitará La máquina Nos da la llave La llave Que cogemos Vale Todavía no ha resucitado Pero esta llave Si es La de la puerta Para subir E inspeccionar Este barquito Vale Expeccionamos El barco Lo llevamos con nosotros Parece ser Si Porque lo tenemos que dejar En una ubicación Para que salga Esta Este proyector Para que se levante Tenemos que venirnos Hacia afuera La parte del embarcadero Que Ahora déjame que me oriente Aquí Se levantará El proyector En cuanto Liberemos Los barcos Vemos hasta aquí atrás Veis Otro Otro lazo Falta el barco Número 2 Que lo hemos puesto Y Ahí está Sale Ya es libre Y vamos a comprobar Como efectivamente El cuarto Proyector Se ha elevado Volvemos a entrar Volvemos a subir Y aquí está El cuarto Proyector Nos queda uno Solo en esta zona Y con él En principio Nos saltará El trofeo De los Cinco primeros Proyectores Que es nuestro Objetivo De este vídeo Así que Nos vemos enseguida Bueno Vamos a intentar Conseguir el Quinto Proyector De Ener1 Salimos De la taverna Y vamos a intentar Porque se me puede Buguear Perfectamente En esta casa Se me puede buguear Ya que arriba Me falta Uno de los objetos Que dicen Entonces yo lo que voy a hacer Escribir esto Lo que voy a hacer Escribir el objeto Que tendríamos que buscar El Valdrix He tenido que volver Iniciar el juego En el principio Portable Intentar Mitigar El error O intentar Pensar Que el error Se iba a solucionar Vamos a ver Si no me tira Pantallazo azul Vamos a poner Sello De momento De momento No me tira Pantallazo azul Me puedo llevar La carta Vamos a ver Que pasa Cuando lo coloque En su lugar Porque falta Un objeto Que ahora Os enseñaré Me tengo la carta Me acaba de llegar El paquete ya Porque si son Los de este juego Muy rápidos Tengo El Objeto Que habría que poner Y en principio Al ponerlo Se debería levantar El El proyector Pero el problema Es Ahora vais a ver Este es el proyector El problema Es que Habéis Aquí pone Que es un sombrero Dos Correas Y un Palo Y Ahora podríamos Completar la correa Pero nos faltaría El palo Lo que pasa Que el juego Creo que es un efecto Gráfico Que no aparece Pero si va a levantarse Si va a levantarse El proyector Y en cuanto lo activemos Nos debería saltar El trofeo Aunque no se aparezca El palo Es un efecto gráfico De la play 4 Que no lo han puesto Pero si cuenta Vale Tenía la esperanza De que Así fuese De todas formas Digo Que Me daba La primera vez Que lo he jugado Y he mandado la carta Me ha dado Me craseaba siempre ahí He tenido que volver A empezar el juego otra vez Pero bueno Al encender el proyector Me dará el trofeo Espero Ahí está Poder menos mal Clever Clocks Este juego Está costando Puedo tener algunos bugs Y entre que no es nada El otro mundo Ha costado conseguir El trofeo De Clever Clocks También tengo que decir Que en el trofeo Que he dicho Del segundo proyector Desde Izquierda Centro De hecha Derecha Izquierda Centro Izquierda Derecha Os podéis saltar El paso De izquierda Centro Derecha Derecha Y hacer solo Izquierda Centro Izquierda Derecha Vale O sea Lo que vendría a ser Un 2 Un 3 O sea Si Desde la izquierda Para la derecha Contamos Un 2 3 Las campanas La campana De la izquierda Uno La campana Del medio Dos Y la campana De la derecha Tres Podemos contar Campana De la izquierda Campana Del medio Campana De la izquierda Y campana De la derecha Vale 1 2 Y 1 3 No hace falta Hacer el 1 2 3 Solo 1 2 1 3 De todas formas Probando Lo conseguiréis Sin demasiado Problema Y aquí está El trofeito De los huevos Clever Clocks 5 proyectores Y con el asquete Que está dando Bueno Ahora mismo Esto lo tiene Un 1% De la peña Es ultra raro A día de hoy Y vamos a ver Si sigo Con este hermoso juego Por decirlo Irónicamente O no Pero bueno Este trofeo Al menos verá la luz Para que os pueda servir De guía Y a ver Que más Ocurre Tenemos que hacer También lo de los Los Ring Los Los Ribbon Que dije Que nos hemos encontrado Los rojos A ver si me pongo A coleccionarlos Y bueno Vamos a hacer Un Una vuelta atrás Y ver Que llevamos 5 de 20 Lo dejamos hasta aquí Podríamos entrar En Pinguel Bueno Sigamos en Pinguel Harbor Claro que no podemos abrir Hasta que nos consigamos Los Los Ribbon Pero bueno Eso será Para otro vídeo Si queréis Saber La localización De los mismos Aunque creo que son Muy asequibles Lo dicho Nos vemos en un próximo vídeo Todo lo que sea Como siempre Que os paséis Muy bien Nos vemos Adiós Puto juego